Daniel Jiménez es del Movimiento En Cadena con Luis, nos acompaña esta mañana de miércoles para explicarle un poco cuál es la intención de este movimiento. Buenos días Daniel. Buenos días, gracias por la invitación, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con todos lo que es el Movimiento En Cadena con Luis. ¿De qué trata tu movimiento y primero, por qué es que llega al 70 Daniel? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, lo primero el movimiento tiene dos años y medio que se fundó, hemos estado trabajando con la finalidad de que Luis Abinader continúe con los cambios que ya inició en la República Dominicana y sobre todo tenemos estructuras ya en todo el país, más de 35 mil miembros al día de hoy y creciendo día por día. Se pone exponencial, mientras más cerca están las elecciones, más rápido. ¿Cuál es la meta de ustedes como movimiento y cómo están canalizando, digamos, el voto que ustedes movilizan, cómo lo canalizan, cómo lo identifican, cómo lo están orientando, cómo lo están organizando? Bueno, lo primero es que nosotros siempre desde el inicio buscamos a partidistas, personas que fueran de otro partido, no del PRD, ni mucho menos de algún miembro de la alianza. Luego eso se fue restringiendo por el hecho de que la alianza se fue ampliando, pero definitivamente que nuestro foco es que ni fueran PRMistas, ni fueran solo Fuerza del Pueblo, peledeístas y nuevos votantes sobre todo que nos enfocamos en esa área. ¿Pero por dónde votan? A nivel nacional. No digo, ¿por dónde ustedes le dicen, mira, échame el voto por este partido? Sí, ya nosotros tenemos alianzas con un partido por el cual vamos a mandar a votar, pero falta afinar algo. Ah, ok. Hay algo que afinar en estos días que le vamos a decir a nuestra... Logística. Pero, no, bueno, no solo logística, sino aclarar, aclarar posterior a si te vamos a aportar 45 mil votos que le conviene a cualquier partido minoritario, entonces eso hay que tomarte en cuenta. Mira, y ahí te veo con Yayo, tú estás del grupo de gente que trabaja con Yayo. Este movimiento es el pro Yayo, Yayo es el padrino principal de este movimiento. Ah, sí, porque lo vi ahí en un acto. Sí, ese fue un acto que hicimos en el pabellón de la fama del deporte, donde él fue el principal conferencista. Este movimiento es para Luis en el 24 y para Yayo en el 28. Bueno, si hay algún tipo de aspiraciones, vamos a ponderar primero a Yayo que a cualquier otro. Ya hay plataformas. Varios aspirantes tienen plataformas ya. Bueno, bueno, nosotros vamos a elegir primero a Yayo. Bueno, muy bien. Y por qué quieren, por qué votar por Luis, según ustedes, que ustedes, digamos de alguna forma, plantean para que la continuidad de Luis Abinari? Bueno, nosotros siempre desde el primer día salimos a convencer a la gente diciéndole que ningún presidente en tres grandes aspectos había tenido las ejecutorias de Luis. Y empezábamos con el manejo de crisis. Y qué bueno que la campaña se ha ido movilizando en torno a ese tema, el manejo de crisis. Ningún presidente de la República había tenido tantas crisis consecutivas y había salido bien de ellas. Empecemos por la pandemia. Ya la gente le dice, no me hablen de pandemia. Bueno, ahora es bueno decirlo, tres años después. Pero en ese momento fuimos el primer país de América Latina en inmunizar su población. Pero el primero que manejó la crisis de COVID fue Danilo Medina. Bueno, sí, en ese momento yo recuerdo empezaron a comprar las mascarillas, la vacuna y la inmunización, que fue donde dimos al traste con salir del problema. Pero no solamente eso. Después viene la guerra en Ucrania. No salimos bien de la pandemia, viene la guerra Rusia-Ucrania y los efectos que todos conocen, Luis lo ha logrado campear de la manera más idónea posible. Y en la economía mundial que decrece, la de nosotros, si no se mantiene estable, sigue creciendo. Pero la gente cuando va al supermercado dice que están caros los precios. Cuando hablan de inseguridad ciudadana se quejan. Las encuestas que reflejan que Luis gana con un 60 o no sé cuánto, también ahí se refleja esa queja de la población. Definitivamente que los problemas que tenemos de siglos no se van a poder resolver en cuatro años y por eso le decimos a la comunidad dominicana, señores, tenemos que continuar con Luis, para que esos problemas que aún persisten, los resolvamos definitivamente. Y si no se resuelven en cuatro próximos, por lo menos sentemos las bases definitivas. Daniel, tú te estás iniciando con el PRM y el presidente Abinader, ¿ahora o tú vienes de otro partido? No, yo he sido PRDista, PRMista toda la vida. Mi primer voto fue siendo delegado del PRD en una mesa electoral. Recuerdo como ahora Peña Gómez era el candidato presidencial. El primer voto. En los dominicanos que residen en el exterior, ¿ustedes tienen incidencia? Sí, tenemos estructuras en Redding, tenemos estructuras en Nueva York, tenemos estructuras en Patterson, New Jersey y en Rhode Island. Sí. Bueno, nada, Daniel. Muchísimas gracias. O lo que hubiera sido que hubiera podido anunciarle a tus seguidores, ¿verdad? A tu equipo. ¿Por qué partido van a marcar? Están todavía hablando. Pero después de lo que tú avisas, nosotros lo decimos para ti. Sí, no, no, lo vamos a, en los próximos días estará anunciado. Para que la gente sepa el movimiento en cadena con Luis, los amigos de Daniel, que, ¿por dónde van a ganarse ese voto Luis Abinader? Váltese en la voz. Bueno, gracias Daniel, por aquí a la orden, éxito en tu movimiento y nosotros retornamos en breve, luego estos comerciales, a ver si ya tenemos listo la conexión con Washington, donde Daniel Cantra y Luis Mejía y Oviedo están acompañando a un grupo de directores de medios y líderes de opinión que estarán presentes en el acto de reconocimiento que recibirá Luis Abinader a media mañana de hoy en la OEA. Muchas gracias.